Por aquí no llegó un fax que dice que van a pegar a una síndrome que se llama Trevazumas y Rosas Copas. Vamos a ver ese cerco y dice... Recuerda que la tarde querida, cada año va a acabar, pues cuando te liberas. Recuerda que la tarde querida, cada año va a acabar, pues cuando te liberas. Acabando que la tarde querida, cada año va a acabar, pues cuando te liberas. Por aquí no quiero perder, porque te tengo a mi lado, me siento un jugador y te necesito que no quiero perder. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!